hola amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo se fabrica una estación espacial astra just bueno para eso fue necesario comprar un juego de planos que los venden aquí en chita por contrato venden todo el lote de planos necesarios para poder crear esta cosa hay como demora bien si se dan cuenta requiere 8 elementos que son a su vez cosas que se construyen con los otros planos que venían en el contenedor de planos pero a la o como les decía en un vídeo anterior la industria es un camino largo y difícil lleno de planillas de excel si ustedes se dan cuenta aquí dice total job cost que es lo que nos va a cobrar esta estación por fabricar la las trajos solamente por fabricarla nos van a cobrar 118 millones 396 mil 202 y es que es demasiado y eso es porque aquí vemos un dato que varía según los sistemas que se llama el sistema cost index es como el índice de costo por operar en este sistema siempre que quieran fabricar o construir algo fíjense que el sistema donde vayan a construir y fabricar tenga el más bajo sistema cost index generalmente son los sistemas de low sec hay muchos de high sec también que tienen bajo sistema cost index y es lo mejor porque cambia muchísimo tomen en cuenta este tiene un 13,98 por ciento y hay algunos sistemas que tienen menos del 1 por ciento es la diferencia es considerable por otra parte está el facility tax todos cobran 10% eso no tiene vuelta también pueden usar estaciones de jugadores que esas tienen menos menos impuestos pero como todo el mundo las usa el system cost index también sube pues no tiene a favor cosas buenas como que pide menos materiales pero generalmente no compensa así que consejo para fabricar lo que se les dé la gana sobre todo cosas grandes el más bajo sistema cost index aunque tengan que viajar un poco más bueno para fabricar todas estas cosillas que las podría haber comprado o en realidad podría haber comprado la estación que la estación está muy cerca de los 657 millones los materiales para fabricar todo esto me salió y me costaron 635 o algo así millones entonces la diferencia no fue mucho más lo que voy a pagar por la fábrica me quede igual bueno previamente había comprado los materiales y los tengo en el hangar aquí pero como se darán cuenta son 150 mil 082 metros cúbicos así que tendré que usar el obelisk que para eso está bueno como verán ya tengo todo en en la carga del obelisk los materiales y los planos hay de cada cosa rara aquí estas cosas se sacan de los planetas luego veremos el vídeo de cosas planetarias y van a ver que vamos a sacar finalmente después de todos los vídeos aburridísimos que estoy haciendo que finalmente vamos a sacar uno de estos materiales tecnología 4 que sirven para fabricar estaciones espaciales y naves muy grandes y cosas así bueno por aquí cerca hay sistemas que si tienen sistema cost index muy bajo pero esta región es demasiado peligrosa porque anda la princesa diabólica con sus minions matando freighters entonces lo que voy a hacer es tratar de salir de aquí e irme a singlaison o every shore donde existen con cost index también es muy bajo pero son regiones muchísimo más seguras así que hago el viaje y cuando llegue les cuento bien estamos en una región más razonable aquí ya no pasa nada y nos vamos a estacionar al lado de una estación estacionar al lado de la estación bueno y vamos a revisar qué industrias tienen system cost index bajo cerca de aquí no estamos precisamente en la región que yo quería que era every shore o singlaison pero no importa porque cuando vamos aquí a industria pinchamos aquí vemos facilitis y según según la cantidad de siglos que ustedes tengan es lo que van a poder ver yo puedo ver hasta 25 sistemas del de distancia de radio vamos a elegir manufacturing bueno no sé si va a poder ordenar así las ordena por system cost abro 14 saltos bueno pero se dan cuenta esta tiene system cost index 0.08 bajísimo veamos otra que esté en highsec esta 3 uc abro de jugador es una raitaru una raitaru esa estación es malísima esto olelón 0.16 6 saltos está muy bueno 0.16 6 saltos está muy bien este tiene 0.24 bueno tomando en cuenta que ya hacia acá empiezan a subir nos vamos a ir a a ver si no hay otra un poco antes está esa que no la quiero porque es de jugador y esas las estaciones de jugador en highsec no duran más de un mes a veces porque les declaran la guerra y los matan 0.08 pero que son 14 saltos y 14 saltos en el obelisk de verdad que es mucho tiempo y aquí ya son las 2 am y no quiero así que iremos a olelón set destination y se acabó ah ya está en singlet son se dan cuenta si este es un muy buen sistema para hacer industria o sea región singlet son y every short para hacer industria muy bajo costo muy buenos precios me aparezco vendedor y en fin cuando llegue les cuento porque es difícil llegar hasta allá esto se demora un poco bien ya llegamos al sistema olelón y esta es la estación donde supuestamente nos va a salir muchísimo más barato y esperemos que sea verdad como verán el obelisk es una nave muy rápida sólo es que se toma su tiempo no es que sea lenta no no bueno aquí podemos tener la certeza de que no nos van a atacar los piratas porque esta región singlet son es espectacularmente tranquila es buenísima si quieren hacer de industriales y pagar bajos precios aquí en singlet son además se puede volar estas naves otras grandes otras sin que le pase nada o pueden tener una orca y ponerle en un cinturón de asteroides o tomarse un sistema 05 una luna y poner una refinería y eso y minar y minar y minar alguna vez lo hice hace un tiempo y si fue bueno no me puedo quejar instalaré del concepto esto se sabe que yo creo que lo hice para mostrar los hermanos miros Docking Permission Requested Docking Permission Requested Docking Permission Requested Docking Request Accepted Docking Permission Requested Docking Permission Requested Docking Permission Requested Vamos a averiguar si todo lo que decía el sistema era verdad aquí estamos con estación galente todo muy bien bueno todo esto al ítem hangar y vamos por partes abrimos la fábrica se toma su tiempo elegimos la corona station y buscamos todos los grupos ponemos las trajos y dense cuenta de lo siguiente pongan atención de verdad pongan mucha atención mire cuánto costaba fabricar esto en gita 118 millones o algo así de total de un cost miren aquí un millón cien veces menos un millón 384 mil 848 nada eso es nada se dan cuenta entonces cuando vayan a construir algo lo que sea pero sobre todo cosas grandes esto es lo que importa no importa el tax no importa si la estación tiene rigs no importa nada esto es lo que importa el system cost index porque va a ser toda la diferencia en el costo que necesitan para fabricar en ese cuenta entre un millón y 100 millones hay 99 millones de diferencia y quisieran más de 100 millones era una sufre una cifra desproporcionada pero bueno lo que nosotros necesitamos es uno de cada uno de estos y cuatro estructuras market network entonces nosotros vamos a filtrar aquí estructuras componentes y vamos a pinchar y vamos a hacer uno de estos se van a demorar 13 minutos ah no 13 horas dios mío en fin esto va a estar para mañana mañana continuaremos el vídeo porque es demasiado 13 horas bien uno de esos 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, si, son ocho También uno Y de este Los cuatro Y estamos Entonces Anda, dos días Bueno, este video va a estar listo en dos días más ¿Vale? No va a estar listo ahora No, dos días Es casi mucho Pero bueno, aquí vemos en los jobs Bueno, tengo varios jobs También de fábrica y otras cosas Pero estos son los 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 de la estación Cuando estén listas estas piezas Luego estas mismas las tomamos Y fabricamos las trajos Bueno, el pack de planos Si escucharon algún ruido Era mi gato Que anda pesado Este plano traía otras cosas más Que no tienen nada que ver con las trajos Por ejemplo, esto Standard Reprocessing No tiene nada que ver con las trajos Pero ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Lo vamos a fabricar y lo vamos a vender Este también Y este también O los podemos hacer T2 Ahí veremos De momento no haremos nada con eso Creo que por ahora es Todo con este video Porque hay que esperar un par de días Así que Adiós O no, no Voy a subir el video Y vamos a volver en dos días O no sé Hacerlo parte 1 y parte 2 Quien sabe Lo voy a pensar En fin Nos vemos